que mejor forma de recibir el año que con bellezas. Ani, Ani Salomón, bienvenida aquí a B.I. Pink, ya era un placer. Hola. Ay, amor. Hola. Cuéntame, por favor, que estás ahorita en una telenovela muy importante, que se llama Antes Muerta que Lichita. Mira, este es nuestro micro. Ah, muy bien. Pues sí, la verdad, hemos arrancado el año pasado, como en agosto, y bueno, todavía la novela sigue. Una experiencia muy padre, la verdad, muy linda. La verdad, Maite Perroni es un ser adorado. La producción, la dirección de Benjamín Khan. Sí, divinos. Me la paso bomba. ¿Cuál es tu personaje ahí en esta novela? Y yo soy periodista de la revista Caras, entonces siempre estoy haciéndole notas a Lichita, a Alex, estoy ahí averiguando todo el tiempo a ver qué puedo sacar. Y soy una periodista que en realidad es muy empática con Lichita, ¿no? Que todo el tiempo la apoya, que la quiere, porque ya viste que Chuchet y Luciana son como medio malas. Medio agresivas. Siempre le están poniendo... Le tiran a dar. Ándale. Y yo, la verdad, soy una periodista empática, buena onda, que la quiere. Oye, pero ¿cómo ves esta evolución de Lichita? Que antes tenía esos lentecitos, y ahora ya está en mujer fatal. Bien, muy bien, es parte del personaje, ¿no? También tiene que ver, este, mucho con parte de uno, ¿no? Que a veces uno se siente un patito feo y que estas novelas lo que hacen es demostrarte que si tú crees en ti y que a pesar de que mucha gente de afuera no crea, si tú crees y te empiezas a tallar, porque todos somos como un diamante. Entonces, si tú te empiezas a tallar a nivel espiritual y a nivel emocional y físico, pues puedes resurgir. Eso es lo que le pasa a Lichita. Empieza a creer en ella que es buena trabajando en la agencia de publicidad, que se lo merece, y entonces Lichita resplandece. Y Chayne, tú has comentado algo muy importante, que hemos pasado a través de algún momento de nuestra vida como un patito feo. ¿Algún momento te sentiste tú así? Pues sí, yo creo que mi adolescencia, básicamente. ¿De verdad? Porque yo te veo, eres radiante. O sea, camino contigo en la calle y los hombres vuelven a verte y las mujeres también, todo mundo te ve. Pero, ¿cómo era tu adolescencia? Pues fue una adolescencia un poco rebelde, ¿sabes? Sobre todo en la prepa y en la secundaria, una chava así muy rebelde. De hecho, para mis 15 años, todas mis primas, la fiesta con el vestido de blanco y el pastel. El carro calabaza. Y la chica acá vistiéndose de Madonna. ¿Por? Para sus 15. Imagínate. O sea, sí, una persona muy rebelde, que todo el tiempo adelante y así. Y sí, me sentía rara. O sea, no me sentía tan segura como hoy, que ya me siento más mujer. Siempre creía en mí en el fondo. Pero en esa época me llevaba mucho el que dirán. Así como Lichita, que tuvo fuerza. ¿Qué fue lo que a ti te dio la fuerza para transformarte? ¿Es ser ese patito, esa mujer rebelde, esa inspiración a Madonna a hacer lo que eres hoy? Pues a trabajar mucho la parte espiritual. ¿Con la parte espiritual? Sí. ¿Tenías problema ahí? A creer mucho en Dios. Ajá. A creer mucho en Dios. Darse cuenta que uno tiene un lugar en la vida. Que cada uno tiene su lugar. Y trabajando mucho internamente, ¿no? Meditación, yoga, trabajar mucho con el espejo. Y ya después también aprenderse a conocer desde el lado físico. Aprender a darte cuenta que, bueno, si tienes esta cara y este cuerpo y estos ojos y lo que te toque, ¿cómo tallarlo? Ver revistas de moda, ver qué es lo que mejor te queda a ti. Interesante. Ajá. Y como indagar, ¿no? Estar todo el tiempo viendo, ah, ok, aquella modelo usa aquello, a ver cómo me quedaría a mí. Y observar, ver cómo se visten la gente común, las celebridades, la gente que se dedica a la moda. Y empezar a darte cuenta que puedes copiar. Es que es obvio, mi amor, porque... ¿No? Yo he visto que hay muchas mujeres gorditas que se ponen leggings. Yo digo, hey, las gorditas van con salsa, no con leggings. O sea, es que de repente digo, por favor, háganse un bien a ustedes mismas. Ajá, es cuestión de aprender. Hay muchos hombres que se ponen leggings y hay unos que se les marca todo el chetote. Ajá. Yo de gracias. Pero hay otros que ni siquiera se les marca y entonces me pongo a ver, digo, ¿y dónde lo traen? No, es muy mal. Muy mal los leggings. No sé quién los inventó. Tache, agua para ti. Pues, ay, qué rico. Pues yo creo que uno tiene que aprender a conocerse el cuerpo y darte cuenta qué es lo que te queda bien. Ok, si eres una persona un poquito rellena y quieres usar un leggings, pues usa el leggings, pero te pones algo que te tape tu parte. Hasta el tobillo. Ajá. Entonces es como aprender a conocerse, yo creo. Eso es importante. La gente no se quiere ni su propio cuerpo. Siempre estamos en contra de nuestro cuerpo. Que si la nariz, que si la bubi, que si la pompa, que si la estría, que la longita y bla, bla, bla. Ahora, decías que habías crecido y tomado un poder gracias a tu espiritualidad. Te habías transformado. Pero como modelo, supongo que te has de topar con pared cada vez que te dicen algo en, no sé, en algún casting. Estás muy alta, muy bajita, mucha parra, muy, no sé. ¿No te frustra? Llega un momento en el que dices, güey, he trabajado tanto, he luchado tanto, deja de verme nada más como un objeto de, pues como un objeto. Bueno, pero es parte de tu chamba. Exacto. O sea, cuando tú vas a un casting, el cliente lo que quiere ver es determinada cosa. Entonces, tú tienes que estar preparado para que hay determinada gente que le gustas y hay otra que no le vas a gustar. Y siempre va a haber una mucho más guapa que tú y otra que tú dices, bueno, sí, la verdad que estoy divina. Ya la maté. Pero entonces siempre tienes que tratar de trabajar con esta parte de creer en ti, de darte cuenta que si tú no crees en ti, pues nadie. ¿Quién va a creer en ti? Sí, eso es básicamente, ¿no? Oye, sé que estuviste haciendo teatro y yo sé muy bien que estuviste en teatro. ¿Cómo te sentiste en esta experiencia? Pues sí, muy padre. El año pasado trabajé con Sasha Moreno en Formas de Amor, un musical de los noventas. Claro, aquí nosotros le dimos difusión muchísima. Sí, muy padre, que habla de todas canciones de los noventas, de Calo, John Secada. Muy padre la experiencia. ¿Cantabas ahí? Sí, estaba en ensamble, cantaba, bailaba y actuaba. O sea, todo. Bien, sí. Y después a fin de año, la pastorela, que hemos sido compañeros. Muy padre la experiencia también de la pastorela. Mira, y este dos personajes, estamos viendo en pantalla a Josefina. ¿Quién era Josefina? Cuéntanos. Pues, Josefina es una mujer argentina que está casada con Casiano, mexicano. Pastorcitos. Y pastorcitos. Y que lo vuelven loco. Ah, sí, lo vuelven loco todo el tiempo. Este... una mujer con mucho carácter, que lo tiene en chinga al pobre Casiano. ¿Enamorada? Sí, enamorada de Casiano. Es muy enamorada de Casiano. Pero Casiano no le da un hijo. Entonces, nada, ¿no? Como que ella tiene el corazón medio partido. Por eso decide viajar a la Ciudad de México a conocer a Jesús. Ah, ese es su anhelo. Claro, es su anhelo. Mira, qué bien. Sí, por el hijo que no tuvo. Pero haces otro personaje que sí tuvo un hijo. ¿Y quién es? Bueno, y el otro personaje es María, la madre de Jesús. Pues, una mujer muy religiosa que nace en un contexto donde todo es como muy mustio, muy persinada. Pero la chica es un poco de bragas sueltas. Por así decirlo. ¿De bragas sueltas? Sí, pues, se le bajan los calzones, se le suben, ¿no? Y en ella fue a dar... Y en ella fue a dar el ángel Gabriel que le lleva un mensaje, este, el cual transforma su vida. Así es. Porque termina, este, pues, casándose con José, trayendo al niño Dios al mundo y a ella le cambia la perspectiva. O sea, ¿ella está dispuesta a aceptar un embarazo, kilos de más, vómitos y mareos y estrías? ¿María? Sí, está dispuesta. Ah, está dispuesta. Sí, está dispuesta. No sé, me siento muy confundida. No sé cómo es que yo pueda concebir sin más que la gracia de Dios. Tú no has concebido con nadie. Ay, ajá. Ay, ajá. No, qué padre nos divertimos en esa temporada. Ahí me dio mucho gusto conocerte. Sí, nos conocimos. Y para mí era una experiencia muy nueva hacer teatro y yo me sentí muy acobijado aquí al lado de una gran actriz que eres tú y también desde Sasha. Sí. Y bueno, de todo el equipo, toda la compañía se portó lindo. Hicimos una muy buena empatía a todos. Sí, súper. Me encanta. ¿Y qué iguales son tus proyectos para este año? Pues a partir del 11 de enero arrancamos. ¿Ya? Sí. Ya, la próxima semana. Un canal que va a ser en vivo en una aplicación que se llama News for Real. ¡Guau! Entonces va a ser un canal de noticias, de tendencias, muchos tipos de programas. Voy a arrancar ahí como conductora de manada de lobos. Ya después les contaré. ¿Vas a domar lobos? Voy a domar lobos. ¿Lobos, lobos de Aú o lobos, hombres, lobos? ¡Hombres, lobos! ¡Ay! Eso me emociona más. Porque además también eres conductora. Sí, me gusta mucho la conducción. Sí, me divierto. ¿Lo hacías en Argentina o aquí? Sí, en Argentina también lo hacía. Aquí lo hizo en una época en un programa de Fashion Family que salía en cable para varios eventos. Eventos como Segundo Aniversario de la Revista Valores, acompañada de Marco Di Mauro. Después también el Uparay 2013. ¡Ah, bueno! Muy padre, acompañada con Jaime Almeida, que en paz descanse, que ahí lo conocí. Bien, me gusta la conducción. Tú no paras, Ani. No paras. Y ahora también arrancamos. Arrancamos. Hay un serial de películas que van a ser para televisión del Chapo Guzmán. Bueno, en diciembre tuve la oportunidad de hacer la primera, donde fui la esposa de uno de los narcos. Y ahora en enero se graba la segunda, de la tercera. Y ahí ya mi personaje arranca con un poco más. Ya crece. Sí, ándale. Y la novela, ¿vas a tener oportunidad de...? Sí, la novela ya acabamos de... ¿De grabarla? Sí, en diciembre. Entonces sale como hasta fin de febrero, pero eso ya fue un proyecto que ya pasó. Padrísimo. Oye, ¿qué crees? Que te tengo un regalo. ¿Sí? Sí. Ay, me encantan los regalos. De verdad me emociona mucho porque eres una actriz súper nueva y tienes un ángel que irradias. Ay, gracias. Y nosotros lo reconocemos. Ay, qué bueno. Entonces esperemos que te guste mucho. Ajá. Esa es tu taza de VIP. Ay, guau. Ay, está divina. Ay, la amé. Ay, me gustó. Está buenísima, ¿no? Ay, me levanto en las mañanas, me tomo mi cafecito. Qué bonita. Y ahí estás tú, mi amor. Qué hermosa. No, de nada. Qué lindo detalle. Es un placer. Y bueno, pues todos nuestros amigos que nos están viendo ahorita ahí en televisión, escríbanle. Ani, ¿cuáles son tus redes sociales? Pues en Facebook estoy Ani Salomón, en Instagram Ani Salomón también y en Twitter Ani guión bajo Salomón. Ani se escribe, se escribe, perdón, doble N y latina E. Perfecto. Pues mi amor, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en VIPink. Vamos a seguir muy de pie tu carrera, así, muy, muy firmes. Y no dejes de venir. No, pues a ver si de acá a unos mesesitos me doy una vuelta. Ya está, ¿eh? Conce. Conce. Con el diablo se les quita. Vamos a un corte y volvemos aquí en VIPink. Los quiero, que tengan un excelente año. Eh.